Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. Puedes apoyar nuestro canal con el botón de unirse al lado del botón de suscripción. No olvides suscribirte a nuestro canal, compartir nuestro vídeo y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos. Tras la reanudación de la relación entre Alil y Sla, todos intentan averiguar los detalles de esta relación. Aunque los dos intentan mantenerse fuera de la vista, continúan enviándose mensajes secretos con sus publicaciones. Cuando las últimas publicaciones de Sla Turko lo incluyeron imágenes de los meses de verano, provocaron comentarios de que los planes de vacaciones ya estaban preparados. Por supuesto, después de este intercambio de Sla, comenzó a hablarse sobre quién pasará las vacaciones. En un momento en que hizo las paces con Alil, uno de esos intercambios fue que todos estaban haciendo planes con Alil. Entre la información recibida, Alil y Sla decidieron tomarse unas vacaciones en el extranjero este verano, especialmente porque querían permanecer fuera de la vista. Se dijo que los dos planeaban ir a Italia este verano, especialmente porque Sla realmente quería ver Italia. Entre la información recibida está el hecho de que Alil y Brahim Ceyhan pensó en irse de vacaciones a Italia porque estaba al tanto de esta situación. Este plan de vacaciones hizo muy felices a los fanáticos del dúo. Creemos que las fotos de verano del dúo nos harán muy felices a todos. Puede compartir sus valiosas opiniones con nosotros en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para ver más vídeos. Nos vemos en otros vídeos. Cuídate. Adiós.